Hola amigos de Yo Influyo, en esta ocasión quiero hablarles de un tema del cual tal vez hemos escuchado mucho, que son los jóvenes Nini. Así se ha catalogado a los jóvenes que ni estudian, que ni trabajan, pero que no tienen alguna ocupación en específica. Hay encuestas, por ejemplo la que ha realizado el INEGI, la encuesta nacional de población y empleo, en la cual nos dicen que el 2.5 millones de jóvenes de todo México son quienes están catalogados en este aspecto. Es una población alta, sin embargo también aquí se incluye aquellas madres que están unidas o que ocupan solamente del hogar y también aquellas personas que se ocupan las labores domésticas. Aunque estamos incluyendo a estas personas, también es alarmante la situación que es una cantidad muy alta y por eso es que debemos fomentar desde que uno está estudiando, desde los jóvenes que están en la secundaria, en la preparatoria, empezar a crear expectativas de vida, no solamente en el aspecto profesional, sino también en el aspecto emocional. ¿Qué quiero yo para mi vida? ¿Plantearme un proyecto de vida? ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? A lo mejor desde chiquitos debemos empezar a crear sueños, expectativas en nuestra vida que nos ayuden a que el día de mañana cuando tengamos que tomar la decisión de qué voy a hacer, podamos tener un proyecto de vida que esté basado en mis principios, en mis valores, en lo que yo quiero para el día de mañana. Además hay que también procurar no solamente un bienestar físico, sino también un bienestar a las personas con las cuales convivimos. Esta situación de que no haya oportunidades de trabajo no solamente se debe a que los jóvenes no estudien o que no tengan las habilidades para poder alcanzarlas, sino también a que no existen las empresas o los espacios en los cuales se puedan ir adaptando a los jóvenes. Es por eso también que esto es un llamado a las autoridades para que ellos empiecen a crear esos espacios y que también procuren que los jóvenes tengan oportunidades de generar experiencia y de generar otros campos en los que ellos puedan potencializar sus habilidades, que muchas veces esas son innatas. Hay muchas actividades de las cuales nosotros nacemos con esa habilidad y que podemos ir cada vez mejorando. No necesariamente hablo de que tengas que estar estudiando y de que concluyas una carrera. Probablemente hay otras pequeñas empresas en las cuales tú puedes empezar a crear un espacio en donde puedas ir generando recursos, generando medios para que tú puedas salir adelante. Entonces sí, hay muchos jóvenes nini, pero también hay la oportunidad de que tú crees un mejor futuro para el día de mañana. Informo para Yo Influyo, Luz Flores. Luz Flores. Luz Flores.